¿Quién morir? A partir de ahora tendréis dos vídeos a la semana, voy a subir un vídeo todos los miércoles y todos los domingos Esto me va a costar bastante, pero vamos a cumplirlo Tengo un montón de ideas que os van a flipar Así que si por algún motivo todavía no fueras parte de la familia Suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras locuras Y ahora vamos a recoger al resto de humanos que faltan Primer humano recogido Hola amigos, ¿qué tal? Segundo humano recogido ¿Por qué me ha ganado? ¡Perra! ¡Te meto, eh! ¡Te meto, eh! Vamos a comprar un váter, un retrete Porque como habéis visto, una de las cosas que vamos a hacer hoy es explotarlo con petardos Hemos llegado al museo de los retretes Mirad si tengo aquí retretes para explotar, chaval Este, ¿no? Este pillamos Me cundiría coger una tapa y reventártela en la cabeza ¿Es posible? No No duele No? Te lo juro, no duele No duele No duele, es increíble Aquí no De verdad no duele Dios ¡Oh, Dios! Bueno, bueno, bueno A ver, ¿cómo? Pesar pesa, eh De músculos, eh Lo vas a tener que montar ¿Cómo? ¿Se ha desmontado? A montar ¡Ale! Que la vida de YouTube no es así, eh ¡Oh, Dios! Esto pesa, eh ¡Peto, eh! ¡Peto! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Chao, guau, chao! ¡Chao, guau, chao! ¡Me lo llevo! ¡Ajusta y cuentas! ¡Oh, Dios! Vale, chavales, os voy a enseñar lo que he comprado Creo que me ha pasado, tío Va a molar esto Tenemos aquí cuatro cajas de petardos En total hay 80 petardos bastante grandes Que son los que meteremos en el retrete Aquí tenemos una caja con mil bombetas ¡Oh! ¡Chao! Y aquí tenemos 100 bengalas Que también las bengalas las voy a juntar todas Las meteremos en el retrete y las enchufaremos Los petardos están muy guapos, pero es algo muy caro Y aquí... Aquí me he dejado mucho partner Darle like que es pobre ahora Vamos a empezar poniendo las mil bombetas en esta caja de aquí Y vamos a hacer una lluvia de bombas Solo una, mira cómo explota A la pierna, a la pierna no una Imagínate mil No, ha fallado Mirad la locura que llevamos Está ya media caja llena de bombitas Y aún quedan un montón de cajas Esto ya va súper rápido Aún queda todo esto, eh, mira ¡Ah, Dios! Mira cómo está de lleno, chaval ¡Hola! Dios, vale, esto ya en cinco minutos se lleva ¿Cómo? Va, tú, aquí están explotando cosas raras, tío Así nos ha quedado la caja Completamente llena de las bombetas Nos vamos allá que me voy a poner bajo del parque Y desde arriba me voy a tirar la caja de golpe Y voy a vivir una lluvia de bombetas Mirad, Juanito me las va a tirar desde aquí Y yo estaré justo aquí debajo Que tampoco es mucha altura Igual son cuatro metros, pero bueno A ver, esto es satisfactorio tirarlo, eh Tres, dos, uno Va a morir Ha muerto Hostia, cómo ha sonado El sonido es lo más satisfactorio que he visto en mi vida Te lo juro que ha estado súper guapo verlo de aquí, eh ¿Sabes qué tengo hasta el zapato, tío? Si me han metido aquí Si me han caído hasta a mí de esto Eh, pero menudo estruendo ha hecho, eh Ha retumbado mucho, tío Dios, cómo se ve, mira eso Todo esto son las marcas de las bombetas, eh Ya ves, sí, mira Aquí tienes las bombas marcadas Bomba de humo Y desaparece por un momento Chavales, esto ha sido solo con mil bombetas Pero si queréis que repitamos esto Estando todos debajo y con diez mil bombetas O incluso veinte mil Un camión Un camión Un camión Un camión Un camión Un camión Imagínate la típica elevadora esta de palas Y la llenaba Bueno, bueno, bueno Y todo el bajo y hace Bueno Veinte mil likes Yo lo hago Pero veinte mil likes, chavales Unboxing de un retrete Esto, no sé lo que es Ah, vale, vale Esto la tapa de lo de atrás de la cisterna esa Oh, Dios Y así, chavales Es como se monta un váter Pero por qué le estás chupando el brazo No, no entiendo Yo le estás chupando el brazo, tío Todo el rato Yo le estaba como un caracol A ver Y yo intento que esto sea serio Pero ahí Hugo Hugo está chupando brazos Y así es como se monta un váter Ahora sí que es un váter Venga Vamos a empezar poniendo todas las bengalas juntas en el váter Esto va a hacer luz más que nada, ¿vale? Luego pondremos los ochenta petardos Que por si acaso no explotas el váter Que no tiene por qué Meteremos estos quince metros de traca valenciana Y esto sí que acabará con el váter Y si no, ya Cogemos el coche de Jesús Y lo atropellamos al váter Le podríamos meter unos petardos a nuestro muñeco de pruebas Si quieres Así son los petardos Tengo ochenta como estos A ver, cabe Me sale mal, ¿eh? ¡Calvo! 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 ¡Oh, Dios! ¡Calvo! 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 Os habéis dado cuenta que el petardo es muy poderoso, ¿no? Os habéis dado cuenta que uno ha roto esto ¿Qué van a hacer esos? ¡Oh, Dios! Estos hablando, pero poco se habla de que el Pepe ha muerto, ¿eh? ¡Pepe! ¡El Pepe! ¡Habéis matado al Pepe! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Calvo! 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 ¡Qué guapo! ¡Eso está el rojo vivo, chaval! ¡Mira, mira qué guapo! ¿Por qué toda la llamaca ha hecho? ¿Tú? ¿Han salido enseguida? Se está quemando ¡Nooo! ¡Aaah! 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 ¡El Pepe! ¡Hala, el Pepe! ¡Que humo, tú! ¡El Pepe está fumado! ¡Respira, respira! Hemos juntado todos los petardos y así se ha quedado esta bola de petardos ¡80 petardos, chaval! Esto va a ser una bomba atómica, chaval ¡Waah! ¡Chao! ¡Ola, la, 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 la! ¡Yo no 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 no! ¡Ola, la, la, la! ¡No, no, 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 no! ¡HCSSS! ¡Ola! ¡Ola, la, 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 la! ¡Pa'casa! ¡Pa'casa! ¡Que coiño ¡Pa'casa! A USiptio, ¡La mayor locura que hemos hecho Una bomba atómica de verdad! A mi me ha reventatdudecho No te digo que ya sé lo que se siente cuando hay una bomba tan cerca, eh Es que la onda expansiva, yo la noto O es que... ¡Es que le digo a estas, agachar os... Yo me he agachado todo que ha dado, eh Yo estaba intentando mirar como Hemos reventado al retrete y es que no he podido verlo. Mis ojos han hecho guau. Esto es lo que ha quedado de mi trípode. Mira, tío. La onda expansiva lo ha tumbado y lo ha pelado entero. Muy importante, no imitéis esto. Nosotros hemos ido con protección. Nos hemos tapado detrás de un muro y nos han ido a 200 metros. Hemos cogido una mecha muy larga para que tengamos tiempo de reaccionar. Reventad este vídeo a likes más que nunca. Compártelo con amigos porque esto va a estar desmonetizado seguro. Y ya sabéis, si apoyáis mucho el vídeo, haremos una segunda parte. Donde con una grúa nos tiraremos 20.000 bombetas. Este ha sido el vídeo de hoy. Nos vemos el domingo que viene. Ya sabéis que dos vídeos a la semana. Si os ha gustado, dejad un like, suscribíos, compartid vídeos con amigos. Lo que siempre digo. Adiós.